Vos sos músico, o sea, el mundo no deja de ser algo. Claro, pero ahora soy dueño de un café. ¿Cómo te definís ahora? Dueño de un café. ¿Empesario? Dueño de un café. Esto es más que un café, hijo de puta. Esto es lugar de puta madre. Nunca me vi como empresario, me veo como el tipo que dueño de un café, un cafecito. Yo no veo esto chiquito todavía. No, esto es un tremendo local que tiene la Agustín acá, el Melbourne, que es increíble, que se llama Nerudas, y que tiene que ver con el barrio, que tiene que ver con toda la historia chilena y latina, impresionante. Yo siento que tenés una casa de puta madre, no es un localcito. Gracias. La palabra empresario también, vos sos demasiado poeta para ser empresario, seguro. Sí, nunca me gustó la palabra empresario, lo veo como un tipo que tiene plata por la edad. No, no, es un cafecito. Y soy el dueño, o sea, trabajo con amigos, es lo más lindo. El chico este italiano es mi amigo, no trabaja, pero también es mi amigo. Me cobra por ser mi amigo, ¿no? Claro, claro. No tendría que cobrar el tributo, si tu amigo no tendría que venir. ¿Hay una unión de inmigrantes acá? ¿Se unen, se juntan, se ayudan? El latino, 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 el latino. Son gente que se mezcla con todo el mundo. Acá hay pequeños grupitos, que están los vietnamitas, los griegos, los italianos, los portugueses, que se hacen su gueta. El chileno no, el chileno no, no, huele a todos lados. Donde, como dicen, siempre hay un chileno por ahí, ¿no? Siempre hay un culiado por ahí. Siempre hay un culiado por ahí. Pero el chileno se integra, se integra a lo que es la comunidad en general. ¿Qué echas de menos de él? ¿De chilito? El chileno, echó de menos esas juntas de casa. De juntas porque se dio la coincidencia que estaba Juanito, Manolito, y se armó, y tomaste una obería de algo y cantaron seis horas. ¿Y eso no pasa acá? No. No, realmente no. ¿Por qué no seguir con la música? Porque la música ya es la edad que... Dejarte de joder, agudir. La edad que te pasa la cuenta y... Pero con toda la gente, tocaste en lugares con... Mira, nosotros tuvimos la suerte con mi hermano Alejandro, que tuvimos un grupo acá muy muy temprano edad, cuando éramos niños, todos los músicos que venían a Australia, nos tocaba ser teloneros, como Mercedes Sosa, Irón Jeco, los olivareños. Aparte, bueno, el Agustín tiene un lugar acá, en el cual se llama un escenario de puta madre. Mira, mostrar eso que está acá pintado, toda esa pintura. Casi suave. Impresionante el haberte armado tu lugarcito. Yo entiendo eso, porque tenés un espacio que es tuyo, que es tanta vida, que tiene onda y que tiene música, que tiene un almacén de cosas chilenas, latinas. Cada cosa que tiene acá tiene una vida y a mí me emociona eso porque tiene que ver con lo que vos traes, loco. ¿Quieres mostrar esto? Ven y mirá. Yo soy fanático de Maradona, de Bozán Maradona ahí. Qué grande. Maradona. Esto es cuando salimos de Chile. ¿Quién es? Mi hijo, mi hermano, mis hermanos, mi mamá, mi hermana. ¿Esto es en el año 70 algo? 75. No te creo, boludo. ¿Y este es tu hermano? Mi hermano. Váñame la guitarra de Calculeada. ¿Esa guitarra está cobleando acá? Esto lo miras que mirando acá van a entender algo en los chilenos. Esto representa lo que traen en tu memoria, tu barrio, que queda contigo siempre, ¿no? Y sigue floreciendo. ¿Y esto? ¿Uno es un chico cobleado? Bueno, pero vos si... Ahí está la guitarra, mirá. Esta es la guitarra que vino desde Chile. La cubilé y la pinté. ¿Y quién le hizo esta... La pinté eso. Sos buenos, cuidado pintando. Le invento el mate este. Este amigo que te digo, Rafael Cavada, que lo conocés, que también le gusta toda esta guardia. Me da cátedra el mate. Hay que hacer el mate, que hay que hacer el amor. Igual es el... ¿Eh? No, no me lo mentiraba. No, que la we... Ay, al lado bonito, sojado. Un gran de lourdes. ¿Y este? Este sí. ¿Le envasas a vos? ¿Qué grande? Está buenísimo, señorito. ¿Este es mote? Mote. Le trajiste a Chile, boludo, acá. Y ahí viene el italiano, ¿vení el italiano? ¿Foquiste que un leo está sentado hace rato acá, el único que está laburando es este hijo de puta? ¡Eh! Tenemos que ir trabajando. No, es que es que trabajan muchos. ¡Italiano! Acá que está haciéndonos café de puta madre. ¿Qué tal, chicos? Un saludo. Simón, ¿no es tu nombre? Un saludo a todos los chilenos. Que vengan acá a Melbourne a visitar nosotros en Café Neruda, aquí en Brunswick. Y cuando saca los selfies se ponen la... ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! La Tracy, que es la que nos trajo. ¡Hola, ¿y? ¿Y a usted? Bueno, yo no estoy yendo, pero a que usted me acompañe hasta la puerta, me encantó que... Y acá el gran indio... La Cepapú. Este vio que nos íbamos, el Simón, y salió a barrer. Solo para salir, y estaba trabajando. Así que se ve en la cámara que... Se trabaja mucho. Un saludo a todos los chilenitos. Me encantó tu lugar. Un restaurante, no, 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 no. Un lugar precioso en Melbourne. El barrio... ¿Cómo se llama el barrio, Simón? El barrio, el barrio se llama Brunswick. Brunswick. Es un barrio muy popular aquí en Melbourne. Todos los artistas, los músicos, y los bohemios están acá. Estamos acá en... Brunswick, no sé cuánto. Nerudas. Un lugar para que conozcas. Gracias. 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 Gracias.